Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Víctor Manuel Bucetich ante América por la fecha 1 torneo de apertura Liga MX 2022, con Cárdenas en el arco, Medina, Montes, Vegas y Aguirre en la primera línea En el medio campo arrancaría Romo, Ortiz, más arriba Mesa, Aguirre y González, y en el ataque estaría solo Rogelio Funes Por su lado el equipo del técnico Fernando Ortiz comenzaría con Ochoa en el arco, Fuentes, Cáceres, Araujo y Layón conformarían la línea defensiva En el medio campo estaría Valdés, Aquino, Dos Santos y Cendejas, y en el ataque tendríamos a Viñas y Rodríguez Cabe resaltar que este partido se jugará el 9 de julio a las 9 y 5 de la noche, hora central de la Ciudad de México Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video